Hola, mi nombre es Lisset Azucena Rivera Figueroa, tengo 21 años de edad, este año culminé mis estudios en el Liceo de Formación Integral. El 27 de noviembre estoy por graduarme de bachiller en Ciencias y Letras. Le doy gracias a Dios a mis maestros, familia y amigos por el apoyo que me brindan. Uno de mis sueños y mis metas es poder seguir con la U y graduarme de psicóloga. La U y graduarme de psicóloga. que gracias a la municipalidad voy a cumplir otro de mis sueños. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Yo los invito a que no nos quedemos sentados, que sí podemos. Sé que Dios siempre nos va a poner barreras y demostrémonos a nosotros mismos que podemos salir adelante. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Gracias, bendiciones. Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Municipalidad de Esquipulas.